Salí tras de esa acera, ignorando esas perras Caminando por doquiera, importándome una mierda Plasmando textos crudos, rayando mis libretas Alejando a los pecas y amigos marioneta Estoy en donde estoy, porque sé que le he luchado Más de uno ha intentado, morderme la mano Hoy vengo a acabar con toda esa plaga de gusanos Porque olvidan los favores que brindaba como hermano A quien le tení la mano, debe estar agradecido No cualquiera ha levantado cuando anda bien torcido Yo siempre di la cara por los que siguen conmigo Y un dedo para todos los mal agradecidos Pensaron que me fui, o que ya no estaba vivo Que fue fácil derrotarme y quedarse con lo mío Olvidaron que yo fui quien les ofreció abrigo Hijos de puta no merecen que los llame mis amigos La envidia siempre mata cuando la tienes de frente Los fecas se marcharon por un fajo de billetes Esa puta no me quiso porque era diferente Ahora todos me presumen que estuvieron desde siempre Las cosas han cambiado, los fecas han fallado La cruda no ha llegado, los amigos mienten pa' Acostado en la cárcel, se sabe quién está En las malas y en las perras, no más dos o tres carnal Estoy harto de hipocresías y falsas amistades Solo vuelven de nuevo apestando a necesidades Falsas verdades, mentiras fatales Falsos arrepentimientos del tamaño de manglares Solo lo mantengo y no me echo para atrás Ni de pedo me arrepiento, el mal no es mío carnal Las leyes del gueto no te van a cuidar Y tus bales de la esquina pronto te van a dejar Hoy regreso al barrio con la cara bien arriba Buscaron mi cara por envidia algunos días Si me echo mi playera no me juzgues lo sabías Si se lo entiendes sobre ganas, ponte verga o a la mía Ya no quieras demostrar tu falta de lealtad Buscaste interés y olvidaste tu humildad No vayas por el mundo presumiendo ser real Si la primera que la tengas piensas luego en traicionar Ya no quieras demostrar tu falta de lealtad Buscaste interés y olvidaste tu humildad No vayas por el mundo presumiendo ser real Si la primera que la tengas piensas luego en traicionar Buscaron mi cara por el mundo理& Buscaron mi cara por el mundo columna No quiero parar tu filosofas lariters y olvidar tu humanidad